hola amigos y amigos cómo están esto es cocina de rock and roll hoy vamos a preparar unos muslos de pollo al vino blanco van a quedar buenísimos no te lo pierdas perfecto tenemos cuatro patas de muslo y lo vamos a preparar muy fácil y delicioso me dejo todos los ingredientes anotados en la descripción cortamos una cebolla en juliana de esta manera bien finita luego la ponemos en la asadera voy a cortar también medio morrón verde y medio morrón rojo mentirita y adentro un poco de sal y un chorro de aceite el que más te guste le voy a hacer unos tajitos así a los muslos para que absorban el condimento luego nos acomodamos bien con la piel para arriba y vamos a poner un poquito de sal y pimienta a gusto y ahora viene lo que le da personalidad a esta receta vamos a usar vino blanco no tiene que ser ningún vino especial el que a ustedes les guste le ponemos así por los costados despacito media botella aproximadamente por el alcohol no se hagan problema que se evapora cuando se cocina y un poquito para el cocinero salud como algo opcional podemos ponerle algún otro condimento como por ejemplo pimentón en este caso horno precalentado a 180 grados celsius fuego moderado y lo vamos controlando un ratito después vamos a ir preparando unas papas para acompañar la cortamos de esta manera en cubitos aproximadamente de un centímetro sal y pimienta a gusto y un poquito de pimentón dulce para darle color mezclando pasó media hora aproximadamente mira como va este pollito lo vamos a ir rociando varias veces con el caldo con el vinito y va a quedar buenísimo el secreto para que las papas no se peguen es ponerlas con la asadera bien caliente un chorrito de aceite y adentro igual la vamos a ir moviendo cada 5 minutos lo cocinamos todo junto un ratito más y la tenemos perfecto este pollito demoró más o menos una hora en cocinarse y las papas media hora nos damos cuenta que está listo porque al pincharlo no larga jugo ni sangre está perfecto vamos a probar un muslito por acá y mira como quedaron estas papitas que hermosura podemos ponerle su verdurita y te recomiendo un poquito de caldito de vino y a gozar bueno amigo vamos probar como quedó esto pollito bien cocido jugoso a ver el sabor venga para acá impresionante el saborcito al vino te los recomiendo vamos a probar la papa buenísima este es un buen momento para suscribirse y darle me gusta buenísimo amigo como estaba el pollito excelente la verdad con el vinito me abilito esto fue cocina y rock and roll salud aaaah aaaah aaaah